muy buenas entes sean todos y todas bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo que os traigo a ustedes en esta ocasión vamos a probar lo que es el emulador de xbox 360 senia en su versión más reciente de la versión que salió el 27 de abril y la que todavía está en el site oficial del emulador voy a ir subiendo aparte de que estoy subiendo lo de semo estoy subiendo playstation 3 rpsc y voy a también a subir juegos de senia me disculpo que no he estado subiendo constantemente vídeo del rpsc 3 con más juegos pero lo que sucede es que los juegos que yo quiero y lo que quiero compartirles a ustedes no son tan fáciles de conseguir en internet y más para que emulen en el emulador entonces cada vez que suba un vídeo de senia de rpsc 3 que el emulador de playstation 3 les voy a dejar en la descripción la versión del emulador que estoy utilizando los settings que estoy utilizando bueno en el caso de senia no hay que hacer nada o sea no que es el ningún setting pero en el de playstation sí que hay que hacerlo y también les voy a compartir los enlaces del juego por mega o sea cosa que no hace ningún youtuber yo he visto varios vídeos de algunos youtubers que sigo y ninguno tienen en la descripción de su vídeo de dónde sacaron el emulador ni de dónde sacaron el iso o cualquier formato que tenga el juego que están emulando entonces yo si voy a hacerlo para marcar la diferencia vamos ahora a abrir el emulador como les comenté este es el release del 27 de abril acá arriba lo pueden validar y pues acá vamos a probar un juego que me gustó muchísimo de que lo vi un juego de nave no es arcade sino un juego súper pesado o sea el juego pesa 7 gigas y es un juego adictivo por ejemplo por lo menos en mi caso yo lo considero así porque lo jugué y seguí dándole y dándole y dándole ya ustedes saben entonces lo que voy a hacer es que lo voy a emular y le voy a explicar alguna cosa del emulador el emulador senia viene con los controles preconfigurados es decir no no hay forma de configurar los controles acá o sea yo probé el juego inmediatamente el juego su emula te coge los controles que tengas conectado al pc ya sean de xbox 360 de playstation 3 y todos sabemos por qué porque este emulador está siendo prácticamente patrocinado por microsoft por la gente el equipo que desarrolla el emulador tiene afinidad a microsoft y obviamente tiene que hacerlo porque los juegos de xbox y el xbox es una marca de microsoft entonces otra cosa es que el juego no hay que ponerle ningún aditamento como lo como el de playstation 3 que hay que actualizar el firmware que hay que buscar librería etcétera acá solamente descargan el emulador así mismo como como lo ven ahí así lo van a descargar y el bolestrón también lo van a descargar es un iso aquí sí que podemos emular formato tipo iso no como en el rps c3 que no se puede y simplemente es tomar la imagen hizo y bueno miren antes de soltarla dentro de la misma carpeta consejo dentro de la misma carpeta demorador creen la carpeta de los juegos que vayan descargando para que no tengan los juegos disipados en su equipo sino dentro de la misma carpeta del emulador entonces toman el iso lo arrastran encima del ejecutable y lo sueltan les voy a dejar los requerimientos del emulador en la descripción gente para que los vean me parece que el emulador corre en una plataforma de windows 8 en adelante igual que el rps c3 y también deben de cómo decirlo deben de tener su sistema operativo en 64 bits un mínimo de memoria un mínimo de procesador etcétera vamos a ver si puedo bajar un poco el audio para que mi voz se oiga más y no pase lo del vídeo anterior de rp css 3 bueno gente si aquí lo tenemos no me muestra ningún fps pero le puedo asegurar que el juego va a ser bueno déjenme ver creo que tengo fraps por aquí y que lo iba a poner dije en un vídeo anterior vamos a ver no todavía no lo he instalado pero ya para los próximos vídeos van a estar viendo en esta esquina la imagen del iso dice que está en japonés y ciertamente tiene cosas en japonés pero los menú y eso están en ingleses vamos a ponerlo en pantalla completa lo pueden hacer directamente dándole a windows fullscreen o f11 la imagen del iso dice que está en japonés y ciertamente tiene cosas en japonés pero los menú y eso están en inglés aquí estamos gente el juego de 2014 2014 me parece que bueno miren miren la fluidez que va el juego gente les puedo decir que senia va mucho más avanzado que el rp css 3 aunque ha visto mucho mejor en el emulador de rp css 3 pero de todas formas este emulador se lo está llevando por delante tienen que esfuerzos un poco más la gente de de rp css 3 si no nadie va a donarle nada los tipos de controles pero como ustedes pueden ver son tipo que se puede jugar de dos y el tipo de control que tiene configurado es el mismo de de xbox obviamente vamos a jugar ok estos son los diferentes personajes que vamos a ir cogiendo una super ultra mega nave me gusta más esta bien aquí vamos e y ah y a los rayos, cuando me están dando, vamos a este que es mejor lo bueno que este juego de nave pueden hacer especial y toda la cosa, una chulería el juego bueno, a los que les gusta esta clase de juego, saben que cuando estaban en esa maquinita arcade uno se volvía loco jugando estos jueguitos, duraba hasta la noche entera yendo a esos club de nintendo o a esos centros, a pasarla súper bien en esta clase de juego miren esto, miren qué chulería ahora wow y como pueden ver con Twitter el juego tiene muchísima animación, va súper liviano voy a estar subiendo prácticamente en nada también, las pruebas con Dante's Infierno, Devil May Cry, Street Fighter 4 y otros juegos más yo prefiero tomar un poco los que son los juegos que son exclusivos, así que voy a probar Jet of War también, la 3, la 2 para ver qué tal y vamos a empezar por la serie de los juegos que sonrik que sonrik que sonrikuga los juegos como 23 Motor 9 y otros juegos que sonrik que sonrik pracy Este es el boss ya Así que ya saben gente, díganme qué opinan del emulador, díganme cómo ven este juego, díganme cómo ven las pruebas, denle like, exploten ese botón de like ahí, denle de maldad Compártanlo con sus amigos, el canal, para que lleguen al canal, ¿verdad? Y puedan también disfrutar del emulador al igual que ustedes Yo sé que hay muchas personas que no conocen mi canal y están llegando nuevos ahora Pero yo siempre trato de ayudar a todos mis suscriptores, siempre trato de ayudar a todos mis suscriptores Cuando tengan un inconveniente para poder emular Siempre trato de buscarle una solución Y de eso se trata, de que todo el mundo aquí pueda jugar Yo no me considero el Super Master jugando Así que me parece que también pueden compartirme en la descripción de los vídeos Cómo poder mejorar Poder mejorar obviamente en algunos juegos, donde hay cosas, si ojalá es que a ustedes les interese ver Pueden hacerlo, déjalo ahí en la descripción del vídeo Bien, este es el boss, vamos a darle duro ahora Buff, flotado Se da golpe, se da tiro aquí en este juguito de nave, Dios mío Wow Como les dije, es súper adictivo el juego Súper adictivo Viene boss Voy a matar este boss Y ya, ahí lo voy a dejar Se puede jugar de dos, como ven ahí al lado Que se presta start Para el segundo player Oh Yo debo así coger tiro Yo debo así coger tiro Te fuiste no sé cuánto crédito me habrán dado pero aquí da mucho crédito por toda la moneda que nos va cogiendo nada gente hasta aquí lo voy a dejar será hasta un próximo vídeo nos vemos más